Amigos de nuestro canal, sean todos bienvenidos a este video cortico pero sustancial que les voy a mostrar. La semana pasada, hace como unos 15 días, hicimos una multiplicación de esta rosa, de este rosal, por medio de acodos. Entonces lo que les quiero mostrar hoy es cómo va el desarrollo de la planta y de las plantas que sacamos. Lo primero que les quiero mostrar es lo siguiente. De aquí, miren, de estas partes que hicimos el corte, por ejemplo aquí, el corte lo hicimos acá, la mata estaba más alta. Ya les voy a mostrar cómo va la mata. De aquí miren que ya salió el brote. Yo les dije en el video que realizamos, si no lo han visto los invito a que lo vean, cómo multiplicamos esta rosa por medio de los acodos. Les dije que después de una semana, 15 días, íbamos a ver los brotes y mírenlo cómo están. Bien desarrollados. Acá también hicimos un corte de esta parte. Miren que debajo del corte también salió otro brote. De la misma manera acá también, aquí lo podemos ver. Mira, aquí está el corte y debajo del corte salió un brote nuevo. De la misma manera también, la planta empieza o induce también la salida de brotes nuevos. Por ejemplo, aquí hay uno, este brote nuevo. Acá hay otros brotecitos nuevos, igual acá. Aquí también hay otros brotes nuevos. Y enseguida les voy a mostrar cómo están las matas que le hicimos el acodo. Por acá. Esta es una de ellas, aquí hay dos. Aquí hay una, aquí está la otra. Como ven, pues aquí podemos observar que la planta todavía está verde, está viva. Todavía no le han salido los brotes, pero la planta está viva. De la misma manera está también. Estamos esperando que le salgan los brotes. Y les voy a mostrar acá enseguida cómo están otras dos matas que las plantamos acá en este jardín sitio. Entonces miren, aquí va esta, que también está ahí viva y que aquí vienen brotes. Mira, aquí nos podemos acercar. Aquí vienen dos brotecitos y esta parte también vienen dos brotecitos. Como pueden ver, pues el acodo funcionó, la planta está viva. Y por acá les voy a mostrar otra de las plantas en las cuales hicimos el acodo. Cuidado con el hormiguero. Aquí viene, miren. Esta fue otra también que le hicimos, la cortamos allá de la planta madre y aquí las plantamos, aquí las sembramos. Y miren cómo van los brotecitos. Ahí podemos observar los brotes como vienen. Miren, ahí podemos observar los brotes nuevos. Por acá abajo también vienen brotecitos nuevos. Y en esta otra matica también, me lo van a pasar por aquí. Aquí miren, también vienen brotecitos nuevos en toda esta ramita. Entonces funcional el acodo. De esta forma ustedes pueden multiplicar sus rosales, sus plantas en sus jardines. Si quieren conseguir muchas más plantas, lo pueden hacer de esa forma. Si no han visto el video, los invito a que miren el video de cómo hicimos el acodo de esta rosa. Entonces lo espero en un próximo video del vivero Jardín Jai. ¡Au!